Muy buenas a todos, otra vez, Civilización. Hoy estoy que me salgo. Vídeos de FIFA, Civilización... Está el YouTube que lo quemo, vamos. A ver, recapitulemos. Acordaos que... Íbamos probablemente a atacar Honolulu. No puedo pasar a través de Kathmandú. Es una lástima. Porque Kathmandú, ¿de quién es? De nadie, no es aliado. No es aliado de nadie. ¿Y qué está esperando? Misión de esto. Un gran almirante, lo siento, pero no puedo generar gran almirante. Bueno. Y nos estábamos preparando para la guerra. Tenemos dinero por ahora. Estamos investigando la teoría científica porque vamos camino de soldados un poco más cañeros y de bombarderos. Que los bombarderos van a venir muy bien para cepillarnos las defensas de la ciudad. Y luego ir con unidades en lugar de tener que la cosa está un poco precaria. Va a estar un poco complicado en el sentido de que no van a querer entablar guerra con nosotros, sino que la declaremos porque tenemos tratado de paz con todos los demás. Entonces no le va a hacer ninguna gracia. A ver, 1, 2, 3. Aquí no hay nada. 1, 2, 3. Este ya lo tengo todo. Timbisa también. Podría intentar llevarme hasta Kathmandú. Kathmandú es lo que voy a hacer una carreterita. Vamos a ver, instrucción, ti, 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 alcance de visibilidad. Que es lo que estoy haciendo con esta gente. Los voy a dejar ahí momentáneamente. Esto es a construir la carretera. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Producción y... Producción y... Ah, mira, esto es lo que más me gusta. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo vamos a poner aquí. Y ahí vamos a dejar aquí... Si muevo, si ahí... Se van a cabrear un poco. A ver, vamos a mover este aquí. Este... Eh... Hombre, puedo ir por Zanzibar. El cierto es que... Me puedo mover por Zanzibar. Uno, dos y tres. Aquí tengo que construir algo. Elegimos producción. Vamos a ver. Fábrica de armas para 25... Eh... De armas, de armas, de armas. 21 y 34. Es que... Ametralladora Garlin. Pero es que la ametralladora Garlin tiene ahí cadencia de 1. Vamos a hacer ametralladora Garlin. Elegimos producción. A ver... Aquí, ¿qué se puede hacer? Vamos a aumentar aquí y en... En lugar de hacer la ametralladora Garlin, vamos a hacer la epopeya heroica. Que son cinco turnos. Y nos va a ir muy bien para hacer unidades super tochas. Además, esto va bien porque así podemos construir después de producir el puerto marítimo. Que eran mil monedas. Tardamos menos en hacerlo. En el Louvre. De Lourdes. Francés de Massachusetts también, como mi inglés igual. Igual. Vamos a ver. Y aquí es el único que me hace un poco de coña marinera. ¿Estos quiénes son? ¿Quiénes están pegando a...? Anda, son Zanzibar. Zanzibar. Anda. ¡Andale, María! Ostras, este sí que llega lejos. Por favor, venga, vengase usted para acá. Madre mía, me parece un tren chucuchú. A ver. Aquí vamos a dejarlo en... ¿Este qué es? ¿O modernizar? Ah, lo voy a modernizar. No tenía que haberlo modernizado, pero bueno. No. 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 Voy a hacer una jugada maestra. Zanzibar, ¿de quién es aliado? Prometer protección. Y como está en guerra con Kanmandu, vamos a darle a Zanzibar a hacer regalo. Oh, de una unidad solo me da 5 de influencia. Zanzibar, te van a dar leña al mono que es de goma. Ya estoy empezando a tener... Uy, va. Que aquí este tiene... Tiene demasiado... Demasiado punch. Vale. Este que se queda ahí en alerta. Vamos a ver. Vamos a hacer una fábrica de armas. Porque hay que parar un poco. Y un teatro de la ópera. Porque ya no necesito tantas unidades que tengo ahora mismo. Un montón. Y es conveniente empezar a... Debería cambiar esto. Porque aquí puedo pegarle... Azúcar apacal y nos da oro. Pacal. Vamos a ver. Pacal. Intercambio. Recursos de lujo. Oro. Y azúcar. Proponer. Sí, señor. Ala. Muy bien. Que vamos mejorando. Anda, mira. Si aquí hay... Hay un... Ah, no. Había. Lo extrañé a mí. Este hemos dicho que se van a venir a... A hacer comida por aquí. Bueno, pero voy a hacer primero esto. Este es uno de caballería que se queda ahí. Esta de caballería que viene por aquí. Y la baleta que ya tengo. Caminitos. Caminitos, caminitos, caminitos. Aquí no puedo hacer nada en desierto. Y aquí tampoco que es desierto. Lo tengo todo construido. Arriga. Pues vámonos aquí. A hacer... Naranjas. Si tengo aquí naranjas y estoy haciendo... Y nunca mejor dicho el melón. A ver si podemos... Tengo ahí naranjas. Y estoy haciendo el melón. Los cítricos. Qué buenos son los cítricos. Tiene mucha vitamina. Es como en Rusia. Que hay muchos rusos. Pues qué buenos son los cítricos. Va a estar chungo. Anda, mira. Cuba ni iba. Este me lo voy a llevar aquí. Vale. Y siguiente turno. Veo que vuestros ejércitos... ¿Ves? Esto es lo que... Ahora, pues nada. Solo están cruzando la zona. Esto es lo que yo me temía. Entonces, él no quiere declararme la guerra. Y espera que yo se la declare al. Para que así no tengan efectividad mis acuerdos de protección y de apertura de... Bueno, sobre todo los de protección. Los de apertura me parece que se quedan. Entonces, vamos a esperar y forzarle todo lo más posible. Aunque le podría haber forzado por esta parte de aquí. Voy a ver si le puedo forzar. Voy a hacer eso primero. Esto segundo. Los caballeretes. Tercero. Madre mía, qué virgo está esto. Guaxaki. Guaxaki. Teatro de la ópera. Y lo que voy a hacer aquí es esto. Cambiar uno por otro. Porque este con tres llega aquí. Y me es más fácil atacar. Aunque podía hacer dos cañones para situar ahí. No, porque la valeta... Ahí me va a pulir a este. Al que esté ahí. Cada gran avance en la ciencia ha nacido de una nueva audacia de la imaginación. Esto no me interesa ver. Este me vengo aquí. Y esto. Y ese... Que se venga para allá. Este ya ha hecho eso. Ah, seré melón. Madre mía, qué tonto. Por Dios, qué tonto. Escuela pública. Voy a hacer un último de artillería. Que se va a ir ahí arriba. Elegir producción. Escuela pública. Elegir producción. Fragata. Elegir producción. Escuela pública. He hecho una ametralladora gatling. Que se queda... Ah, es un trabajador. Creo que ya ha terminado. A ver si puedo terminar. Que yo soy un poco... Un poco melón solamente. Soy una carretera absurda. Está en principio que se quede ahí viéndolas venir. Con María. Acuerdo de protección. Con María. Acuerdo de protección. Proponer. Vamos a ver cómo se nos da esto. A ver, nuestras fronteras ya no están abiertas para María. Y acuerdo de protección. ¿Es esto? Sí, con María lo acabo de... Vale, amistoso. Intercambio. Apertura de fronteras. Porque ya tenemos acuerdo de protección. Entonces... Están en guerra. Están en guerra. No fastidies. Política internacional. En guerra con Asiria. Vale. Escuela pública. Escuela pública. Y vamos a ver. Unidad espera. Órdenes. Esto no. Porto 13. O... Situgma. Catorce. O Sigtuna. Perdón. Sigtuna. Bueno, hombrecitos. Tienen aquí en los pueblos... Mira, ahí está Tonga. Vale. Y aquí es donde tengo que construir la carretera. Es que soy también un poco... Pesito es pesito. ¿Estos de dónde van? Si deberían... Pero si ya hemos hecho un acuerdo de protección, Melona. Vamos a ver... Vamos a ver... Tengo que empezar a hacer la guerra. Si no, quiero... A ver... Tengo que me reluce... 620. Y además es que... Hay que ayudar a... A Teotihuacán. A Teotihuacán. Que no sé si necesita ayuda... O qué. Ahí hemos dicho que carretera. Carretera. Bueno, que además estos van a tardar un montón. Y me los voy a traer... A ver... Uno, dos y tres. Ahí. Vamos a denunciar a... No, claro, como le hemos denunciado, no... Es que no sé si empezar la guerra. Él no está muy ducho. Y si empieza una guerra... Las fronteras de Asurvaneval ya no son. No, no. No, no. Arschu Ghanival... Arschu Ghanival... Shooter D Es que esto Creo que Alermita, cinco edificios De la ópera Es que o ataco O me voy a quedar Viéndolas venir O me voy a quedar viéndolas venir Y con Suecia Con los tres Las tierras mayas Suecia y Portugal Ojalá 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 ¿Qué me conviene más? ¿Electricidad? Evidentemente Sí, gratis A ver Tierras mayas Vale Unos días Soltó de ouvidos Vale Vale Esto está Y luego esto Ahí, muy bien Aluminio ahí, que ya tengo Y aluminio ahí en medio Perfecto Temoak La bolsa La bolsa Ay, la bolsa Artillería Necesito Empezar ya los ataques Porque si no Si lo retraso más Si lo retraso más Si lo retraso más La liamos Así es que Pues me parece que En esta grabación Vamos a tener que esperar Al capítulo siguiente Porque en esta grabación No nos va a dar Para atacar todavía No nos va a dar 1, 2 y 3 Tengo los dos sitios Si yo hago Aquí esto Me da más Dos de alimento Sí Vale Y ahora me vengo A aquí Vale Y con este Me voy a venir Ya Hacia esta parte Por si Siguiente turno Por si Me da por atacar A algún lado A ver Este no sé Que venía a hacer aquí Pero bueno Lo habré movido O vete tú A saber Lo que habré hecho Vale Singapur Necesitamos Una carretera A Singapur Pues mira Te vas a venir ahí Y la vamos a hacer La carretera A Singapur Aquí Porque no la tenemos hecha Y así La hacemos ¿Qué ha pasado aquí? Sí Que sí Somos dos buenos amigos A ver Tengo que intentar Que Pakal Le haga la guerra Porque estos Están un poco retrasados Pakal Le haga la guerra A Polinesia Si Pakal Le hace la guerra A Polinesia Atacamos nosotros También Suecia Ha robado Velicología Bueno No me importa Debe sea Suecia Vamos a ver Pakal Hablar Declarémosle La guerra A Kame ¿Qué es Kame Espera Espera Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Sí Kame Kame Pakal Hablar Declarémosle La guerra A Kame 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 Muy astuta Pongámosla en práctica En combate ¿Algo más? No Las ciudades Estado Te declaran La guerra Oh Ya Ya está Ya está Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos a ver Cómo está Perspectiva diplomática En guerra En guerra Con Asiria Con tierras mayas Vale Esto está aquí Y Vamos a declararle La guerra Estoy en guerra También con ellos Vale 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 Guerra Para todos Todo el mundo En guerra Apertura de fronteras Y acuerdo de protección Oh Tío Nene Vale Va Aceptamos Que no sé por qué Hemos dejado tener Acuerdo de protección María Intercambio Acuerdo de protección Proponer Vale Y Gustavo Intercambio Acuerdo de protección Procurar Adiós Vale Ahora lo que tenemos Que empezar a hacer Es bombardear Esto ¿Verdad? 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 ¡Vale! 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 ¡Vengan, sosté para acá! Y tengo de aliado a Riga Bien, bien, bien Dos de alimento Y dos de perfecto Este es un Trabajador Vale Vale Vale, vamos a ver Vale Vale Ahí llevo bien el tema Y voy a llevar estos de aquí Ahí Vale Muy bien Muy bien Muy bien Todo perfecto Vale Hemos empezado ya la guerra Vamos a hacer ahí el siguiente turno Y Vamos a ver lo que nos espera A Arsubanipal Pues Arsubanipal lo siento mucho Pero voy a querer hacer la guerra contigo Vamos a ver Vamos a ver Digo Arsubanipal Sí, Arsubanipal Necesito que hagas la guerra con Con Honolulu Vale, máquina de vapor Perfecto Y vamos a ver Y vamos a ver Y ahora me ocupo de Vosotros Tú pégale a este Vale Júbale B Google Y ahora me ocupo de Y ahora me la lo que nos espera Vamos a ver Y ahora me voy a llevar 270 me queda poco me queda poco este que se cule este que se quede ahí y ya me da este lo voy a dejar ahí momentáneamente este lo voy a llevar aquí vale, este a ver, primero este a ver si lo puedo meter hasta allá bueno, aquí este no lo voy a mover este lo vamos a curar este no lo voy a mover este que es un general se queda ahí este también se queda ahí la ametralladora Gatlin en principio se va a quedar ahí vale la bolsa elegir producción por ahora la bolsa la bolsa la bolsa y ya en este turno ya lo cortamos a ver si consigo hacer un ideología adoptada de Portugal de autocracia ahí aguantar aguantar chicos aguantar vale pues lo dejamos aquí porque si no me pasaré de turno y la liaremos hemos empezado la guerra a ver cómo termina hasta luego perdón ¡Gracias!